Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión les traigo mi top 8 o 9. La verdad es que no sé cuántos productos les voy a mostrar en este video, pero son puros productos favoritos de la marca Benefit. Así es que si a ti te interesa saber cuáles son mis productos favoritos de Benefit, te invito a que te quedes a ver el video. Metí todos mis favoritos en esta cosmetiquera que está súper bonita. Es como lila con subtono plateado. Cuando la haces así se ve holográfica. Lamentablemente la cámara no lo percibe, pero de verdad está súper bonita y aparte muy espaciosa. El primer producto que les quiero recomendar que se ha vuelto uno de mis grandes favoritos es este lápiz para cejas que se llama Pencil My Brown Pencil. La verdad es que este lápiz está increíble para hacerte tus cejas. Algo que me gusta muchísimo de este producto es que tiene una punta súper fina, lo cual te permite trazar muy bien tu ceja. No importa si tienes la ceja súper gruesa o muy delgada como la mía, siempre te la va a dejar increíble. De hecho yo me hice las cejas con este lápiz o más bien con la versión anterior que la punta venía un poquito más gruesa, pero sigue siendo igual de bueno. Este producto me gusta muchísimo y sin duda ya se volvió indispensable en mi kit personal y en mi kit profesional. Otro producto que no me puede faltar en la maleta del gym es esta tinta que se llama Gogotin. La verdad amo las tintas de Benefit. Se ven súper bonitas puestas en las mejillas y en los labios. Esta Gogotin es un tono como naranjita. Es la que traigo aplicada aquí, pero de verdad cuando te la pones en las mejillas se te ven súper jugositas, muy bonitas, se ven naturales. No sé, esta cosa me encanta. Si tú quieres verte no tan muerto cuando te vayas al gimnasio te recomiendo utilizar una tinta de Benefit porque son lo mejor de lo mejor y aparte te duran muchísimo. Otra cosa que me ha dejado enamorada de esta marca es este rubor que se llama California. De hecho es el que traigo aplicado ahorita y de verdad me encanta cómo se ve en mis mejillas. Tú cuando destapas el producto puedes llegarlo a ver como muy naranja, muy chillante, pero la verdad es que cuando te lo aplicas se ve súper bonito. Me encanta este tono, como que se mezcla perfectamente bien con el contour y con el iluminador y de verdad te hace ver unas mejillas súper bonitas. Un nuevo descubrimiento de esta marca sin duda es este iluminador que se llama Dandelion. Me parece que es como el hermanito del rubor Dandelion que también me gusta, pero me gusta más el California. Este iluminador apenas tiene poquitito que lo utilicé y quiero que vean que en pantalla se llega a ver como naranjita, como doradito, no sé. Pero ya cuando te lo pones agarra un tono plateado muy bonito que se ve bastante natural. De hecho es el que traigo aplicado y díganme ¿a poco no se ven súper jugosos y bonitos mis pómulos? Este producto, como les digo, apenas lo descubrí y ya estoy enamorada de él. Obviamente en este top no podía faltar el de Pore Professional de Benefit, que es lo máximo para disimular los poros. De verdad yo no he encontrado otro primer mejor que este de Benefit. De hecho también lo traigo aplicado ahorita y siempre, siempre se me marcan los poros en la nariz, pero en esta ocasión no pasó eso. Mi nariz se ve súper lisita, no se me marcan los poros de esta zona. Es buenísimo. Tengo una amiga brasileña y ella siempre me ha contado que sufre de poros dilatados y me dijo que la dermatóloga le recomendó este producto para disimular sus poros. Así es que si tú sufres de poros dilatados, este primer de Benefit es lo mejor. Ya casi para finalizar quiero recomendarles estos gloss que se llaman Punch Pop. Estos gloss tienen un poquito de color, pero algo que me gusta muchísimo de ellos es que no se sienten para nada pegajosos en los labios. Este tono está súper bonito, es como un tono rojizo y yo lo mezclé con mi labial rojo que traigo ahorita y de verdad se ve muy padre. Y ya para finalizar este vídeo quiero recomendarles esta súper paleta que se llama Chicatón. Me parece que esta es la versión de hace dos años o del año pasado, no recuerdo muy bien. Ahorita ya sacaron otra versión, pero esta en especial me gustó muchísimo porque trae todo lo que necesitas para hacerte el contour en el rostro. Trae el ya famosísimo bronzer Hoola, los ya famosísimos rubores de Benefit como Dandelion, también trae Coralista y por acá trae Rocater. La verdad es que esta paleta está muy padre, yo se las podría recomendar si todavía la encuentran en Sephora, pero creo que esta versión ya no está, está la nueva, pero de igual manera está increíble. Y bueno mis chicas, pues hemos llegado al final de este vídeo, espero que este top les haya gustado, si fue así por favor no olviden dejarme su like y también como saben tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme, se las voy a estar dejando en la cajita de información y bueno pues sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Las quiero muchísimo, bye.